No hay nada de malo, ven pasarla bien, dime cuándo nos vamos a ver Déjame sentirte bebé, como en el teléfono tú me decías Era tu fantasía, aquí por mi moría Déjame sentirte bebé Como en el teléfono tú me decías Era tu fantasía, aquí por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero invulver la caricia Ese compacito que me hace fatal Bebé, déjame sentirte bebé En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrirme todo No sé qué me gusta, que a mí no eres mi amor Tú eres mía Déjame sentirte bebé En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrirme todo No sé qué me gusta, que a mí no eres mi amor Tú eres mía Déjame sentirte bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía, aquí por mi moría Déjame sentirte bebé Déjame sentirte bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía, aquí por mi moría Déjame sentirte bebé En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrirme todo No sé qué me gusta, que a mí no eres mi amor Tú eres mía Déjame sentirte bebé En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrirme todo No sé qué me gusta, que a mí no eres mi amor Tú eres mía Bebé Y a tu amiga me lo confeso Que el igual que yo tú me quieres comer Ya me dijeron Que no eres feliz, conmé Y menos de menos no me pasa nada bien Dime cuándo nos vamos a ver Déjame sentirte bebé Como en mi teléfono tú me decías que era tu fantasía Y por mi moría, déjame sentirte bebé Como en mi teléfono tú me decías que era tu fantasía Que chima Que chima Que chima Que chima Mario André de Víctor Carme Yo no lloro, así empezamos con el bar En el parque rematamos con rocifo A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Yo no lloro, así empezamos con el bar En el parque rematamos con rocifo A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito 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 Que chima Que chima Que chima Si borracha me confesaste bien Si borracha me confesaste bien Lo que no hace bien Tú le cariño a la comida No se le cariño a la comida Si me ha salpado Con un bloncito No se le cariño a la comida Un bloncito No se le cariño a la comida Con un bloncito Que chima Que chima Si borracha me confesaste bien Lo que no hace bien Marisal, Medrano Santos Gutiérrez No se le cariño a la comida No se le cariño a la comida Si me ha salpado Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él no tiene, baby, ojalá te cumpla el mundo Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay, me he herido del party Te siento cómoda como la torre y valen party Queriendo irte y él no te deja Tanto bien, pero él no te hace venir, no Baby, porque sigues con él Eso Si borracha me confesaste que él no te hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Hay cosas que no sabe Si pruebas, no vas a volver No Austin Baby Baby, porque tú sí hay, te incómoda Escúpate conmigo, no vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja Tanto bien, pero él no te hace venir, no pido tanto Tanto bien, pero él no te hace venir, no pido tanto Deja el sacramón Que sepa que no te causó un olamo en la habitación Con él no siente satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te hace venir, no pido tanto Si borracha me confesaste que él no te hace venir, no pido tanto Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Así es como Yo creo que el culpa es que se moje la garganta Una como yo, a ti te hace falta Cagadita, pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me fue el bumbum como un sismo Fal de traga y entro en erotismo No digo nada, pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me he visto desnuda de su cama Doy el papel de la cabeza No me hablan de amor, eso a mí no me interesa Te gusta del juego, yo soy la que empieza Pero recuerda que soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo, a ti te hace falta Bueno, le mandamos un saludo a toda esa raza Que está conectada en Facebook Sí Un saludo para Raúl Reyes Está conectado a ese Raúl Sí Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Yo no me amenaza Tú me y tu vay en tu casa Yo quisiera un amenaza Tú me y tu vay en tu casa Yo quisiera un amenaza Tú me y tu vay en tu casa Yo quisiera un amenaza Yo quisiera un amenaza Te va a ir Tú me y tu vay en tu casa Yo quisiera un amenaza Bueno, un saludo a Jesús Jesús López está conectado Cepionda, Romeo ¿Cómo estás? Sí Entonces raza que está conectada en Facebook Sí, sígueme Sigue conectado en el ritmo del DJ Romeo Te conoces un poco más de bachata, salsa, merengue, cumbia Sígueme, sígueme Ella es una bandolera, yo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera, yo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tu ma y tu pa y es tu casa, lo que hicieron fue una amenaza La tema y qué, tu ma y tu pa y es tu casa, lo que hicieron fue una amenaza Se apaga sola, ve que sola le doy la hora Pasando a su trago se toma, esta noche me quiere golar Y sin decirle que vente contigo Para que seas tú misma el testigo Esto puede que seas un gol, lo pido Solo una cosa te pido Que sin decirle que vente contigo Para que seas tú misma el testigo Esto puede que vente contigo Solo una cosa te pido Que si tú quieres, no puedo cuando tú quieras Si tú me amas, si tú me amas Que no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero que rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces Para que seas tú misma el amor Para que rica cuando chingamos Oh, oh, oh Si te atrapa, no molestate Pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te gustó Si tú me amas Y yo te gustó ¡Esto me amas! ¡Esto me amas! ¡Esto me amas! ¡Esto me amas! ¡Gracias! 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 El tiempo me manda el mensaje y ahorita no me moda Todos mis besos sé que han sido en mano Te ríes de mí si te digo, te amo Ves el reloj y me dices que es aire Apenas te vas y comienzo a extrañarte Bueno Hoy vamos, este torteño está bueno como para seguir bailando Que hay que olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te superar Solo querido Así me dejas Sabiendo que mañana Tú irás con otro A la alba Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Y lo conociste bien, mi amor Con los elegantes T/. Bueno, bueno, vamos con este rolón que dice así Hoy no más. Estos labios que te esperan ansiosos de ver. Estar solos, tener más habitales. Te encuentro en verías porque ya eres muy bien. Tú, solo la gente, tú. No necesito de nadie. Ni puedo dejar de mirarte. Tú, nadie más que tú. Te conocí de la nada. Y me muero por ver tu mirada. Tú, nadie como tú. Sí, sí. Ahí te va mi amor. No se me ganas, ¿qué crees? Bueno. Sí, sí, sí. Ahora que ya te animaste a ver todos. Tienes el espejo lleno de diamantes. Solo olvides que todo esto sea mejor que antes. Que tú me ames como un talán todos los estantes. Tú, solamente tú. Esta noche voy a verte. ¿Por qué me muero por vivirte? Bueno, sí. Le mandamos un saludo a Yesenia. Bueno, Yesenia. Pero ahorita no. Pero no más estamos aquí en casa. Y sí. En eso estamos. A ver qué se hace. Señor de Dios. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Bueno, le mandamos un saludo a todas esas razas de Facebook que están conectándose. Y les pido una disculpa, pero el micrófono está un poco fallando. Hoy no más, compártame. Hoy ya comprendí que si no lo hago mi trastorno. Hoy ya voy a derretir también tus hielos. Hoy voy a conseguir que sientas senos. Cuando no me tengas a tu lado. Entonces sabrás que no he logrado. Hoy ya voy a conquistarte de una vez tan abierto. Tenga lo que te amo y esa corazón abierto. Hoy ya conquistarte de una vez tan abierto. Vamos a tener la más rentada de las bodas. Bueno, seguimos con un poquito más de Norteña. Ahí seguimos con bachata, salsa, un poco de cumbia. De ahí seguimos con más Norteña, reggaetón. Dale like si te gusta. Si te gusta. O condenar. Llega, tránsito de mi primo. Puros pescadores. Hoy voy a conquistarte de una vez tan abierto. Declaro que te amo y esas horas son abiertos Voy a conquistarte de una vez por todas Vamos a tener la más cantada de las bodas Voy a provocar también envidias Y será mi envidia de la buena Tanto que la muerte no separe Será bendición también condena Tu triste adiós Ay, tu querido Y a mi bendición Bueno, nos vemos con un poco más de bachatitas o bachateros Sí, sigue conectado en el mix de DJ Rolling Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu querido Que aún vive en mí No puedo más Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Bueno, nos vemos con un saludo A Chaparrita Aquí está conectado Chaparrita Saludo Y a toda la raza de Facebook Que sigue conectada Muchas gracias Muchas gracias Y seguimos con un poco más de bachata Ahí con cumbias Y seguimos con un poco más de bachata Dile a él Dile a él Que todavía me ame y me extrañas Aunque estés con él Lo inicialé Que al opuesto de mi amor Él no te ha sabido complacer Y a mí te lees Que cuando toca tu cuerpo Piensas que soy yo Y no debe ser Y agregaré Que no pierdo la esperanza Y las ganas de palpar tu piel Dile a él Que soy yo A quien tú amas todavía Aunque ya no eres mía Yo sé Que soy yo Capitán de tu energía Rey de tus fantasías Dile a él Que soy yo That's right Yo soy el rey De su corazón Seguimos con un poco más de bachata Sigue compartado con el DJ Romeo Gracias. 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 Encontré con quien mi vida compartí, es a mí al que le tocas a reír, y ahora volvió, 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 con tu carita de santo y yo no fui, pensando que me iba a confundir, pero esa historia ya tuvo su fin. Bueno, bueno, les mandamos un saludo, Felipe Martínez está conectando, Felipe, ahorita no estamos tocando, pero tal vez en un futuro sí, todavía no estamos seguros, muchas gracias por estar conectado con el Facebook, un saludo hasta donde Felipe? Bueno, bueno, nos vemos un poco más de cumbia, un poquito de cumbia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le quita Me quita la vida Me quita la vida Mira mía No quiero ocultar lo que yo te miente cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla Que no se te haga llevar por la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa que tú me quieres así Dale like si te gusta el video Comparte Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que no soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le digan Lo vivimos enamorando día a día Vida mía Si es que estamos juntos y hacemos en el momento No me quiere contigo porque nadie sabe lo que por ti siento No sé si te calles dicen que yo no soy fiel Te demuestra que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no perfe dice No te dile que yo te trato bien Que le estoy mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no perfe dice No te dile que yo te trato bien Que le estoy mintiendo con lo que de mí le dicen Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó No me quiere Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dura, 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 dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Que es la dura más arriba porque tú te ves bien Dura, mamatita, te fuiste de libertad Dura, mira como brillas tu piel Dura, dímenos, dímelo con el que es Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, con el pelo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue el delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y me pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, dura, dura Más arriba, porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de libertad Dura, mira como brilla tu piel Dura, dime lo con el que es Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me gusta como vuelve a cerrar, pam, pam Mi mente me piñeando en un plan, plan, plan Si me dejes en esa corra, le doy pam, pam Tu receta no se está pa' comerte bien Me gusta como vuelve a cerrar, pam, pam Mi mente me piñeando en un plan, pam, pam Si me dejes en esa corra, le doy pam, pam De belleza me tumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Salúdate a la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número para estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formándola por ocho Tienes el toque, toque, toque Se cae el océano cuando subes una foto Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que te atura más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira como brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo con el que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura Tú tienes el sol, otra como tu mami no hay Venga te dale un baile que tú tienes el sol Otra como tu mami no hay Venga te dale un baile que tú tienes el sol Otra como tu mami no hay Venga te dale un baile que tú tienes el sol Otra como tu mami no hay Venga te dale un baile que tú tienes el sol Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta cómo te ves, moviéndote así, dejándolo timidez Me gusta demasiado aquí me tienen deseándote, deseando toda la noche imaginándote Por el cuello besándote y por el menos agarrándote que conmigo tú te vas Hacer algo más que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Ozuna, Luya, Mambo y Hydro, Tony Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe ¡Suscríbete! Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres Pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, fuera de la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, fuera de la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me llenes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby aquí lo sigo Oh, I make it hot, everybody on top Kiss me up, wanna lip, blah, blah Body won't stop, blah, and it's for a block, blah Ice now, watch, I can get you on Tell your best friend, she'll get one She'll get one Girls wanna have fun, I'm all they run through Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you You face low waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antique You got that new body, yeah, you are a piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tu manera, tu manera, tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Deer snake Chimbala play Bueno, 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 sí Me gusta un poco más de merenguito Ese merengue está bien bueno Subele al mix de DJ Romeo Me gusta un poco más de merengue está bien Y todo el mundo Ahí, ahí Déjalo ahí, no lo muevo ya 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 Si te gusta el mambo, no sártelo aquí Pero que si te gusta el mambo, no sártelo aquí Oye DJ, déjatelo ahí Que ando con mi mami, déjalo ahí Déjalo ahí, no lo muevo ya 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 Que baila todo el mundo y lo que suena aquí Pero que baila todo el mundo y lo que suena aquí Óyeme DJ, déjalo ahí Que a mi negra le gusta y déjalo ahí Déjalo ahí, no lo muevo ya Déjalo ahí, no lo muevo ya Déjalo ahí, no lo muevo ya Cachimo Llegó el capitán Ahí 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 Llaman a los panas Los amigos míos Llaman a los panas Los amigos míos Dígale que ven Que yo te encendío Dígale que ven Que yo te encendío Yo traigo fuego Traigo fuego Pa' la cintura Pa' la cadera Pa' que lo baile Pa' que lo goza Pa' que lo baile Que vengan mujeres Pa' la gozadera Mujeres bellas Pa' la gozadera Dígale lo que traigo Es esta candela Me dice que lo que traigo Es mucha candela Yo traigo fuego Pa' que lo baile Pa' que lo baile Pa' que lo goza Llaman a los panas Llaman a los panas Los amigos míos Que vengan a los panas Los amigos míos Dígale que ven Que tú te encendío Quieren que ven Que tú te encendío Yo traigo fuego 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 Pa' la cintura Pa' la cadera Pa' la cintura Ay, pa' la cadera Pa' que lo baile Pa' que lo goza Pa' que lo goza Pa' que lo goza ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila con un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con un gran ritmo, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. para que el abandonarte, llevándote mis sentimientos 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 Vamos a contar un saludo a D-Kings, ahí que nos está viendo en Facebook. Vamos a ver si en Facebook. Vamos a contar un saludo a D-Kings. 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 ¡Suscríbete al canal! Oye, oye, este ritmo calencioso Mira, mira, este baile es contagioso Oye, oye, tengo que ser razonilloso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cintura Tira, 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 tira de locura ¡Yepa! 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 ¡Scooby-doo! ¿Tú quieres pucca? Pásame los vete. Tú quieres buca, pásamelo 20, si no, te voy arrancando 20. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a buscar problemas. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a buscar problemas. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo. Así, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Este amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. Pues nunca adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar, la única vez que supe amar? Que ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo oye, y tú, ni te acuerdas de mí. Tan solo oye, tan solo oye, tan solo oye, tan solo oye, unos cuantos segundos. Para que te des cuenta de que existe alguien, que te ama como un loco y muere por besarte. Tengo miedo, de que no me respondas favorablemente, y me hagas un desplante enfrente de la gente. Pero aunque exista el riesgo, trataré de convencerte. Que solo junto a mí, te sentirás segura. Solo junto a mí, te acabaron tus dudas. Solo junto a mí, conocerás un mundo lleno de ilusiones. Sentirás las ganas de que estés contigo, todas las noches. Y por las mañanas te despertarás, pronunciando mi nombre. Por estar junto a ti, yo lo daría todo. Sería el más feliz, te amaré a mi modo. Dame una sonrisa que me haga pensar, que vamos a intentarlo. No cierres las puertas, este amor tan puro, que tengo guardado. Dame unos días para demostrarte, lo mucho que te amo. Solo junto a ti. Me está sangrando el corazón, se derrumbó con tu partida. El tiempo ya se terminó, no había en mí lo que querías. Me parte el alma tu traición, lamento más tu despedida. Lloran mis ojos por tu adiós, y la ilusión aquí termina. Será que no supe sembrar, que el amor me marchitó. Quise cultivar un jardín de flores, y fueron espinas las que en ti encontré. Me dejé llevar con mis emociones, maldigo el momento en que te conocí. Mil ánimas terminarán, y te veré como me... Hola. Me estás sangrando el corazón, se derrumbó con tu partida. El tiempo ya se terminó, no había en mí lo que querías. Me parte el alma tu traición, lamento más tu despedida. Lloran mis ojos por tu adiós, y la ilusión aquí termina. Música ¿Será que no supe sembrar, que el amor me marchitó. Música Quise cultivar un jardín de flores, y fueron espinas las que en ti encontré. Me dejé llevar con mis emociones, maldigo el momento en que te conocí. Música Personas como tú quedan muy pocas ya, no supe desde el momento en que te conocí. Yo quedé hace bastante otras bocas ya, ninguna como tú me hizo feliz. Música Me gustas porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al verte que, eres muy especial e inteligente. Me gustas porque me haces sentir bien. Eres divina, amor, divina. Estoy muy orgulloso de ser tuyo, estando entre tus brazos yo me arrullo. Eres divina, amor, amor, divina. En toda la extensión de la palabra, eres muy buen amor y más que amiga. Me encanta que estés de mí enamorada. Música Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirada. Música Escondo aquellas lágrimas, volveré. Música ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La tapa dice espérame, el tiempo pasará. Música Un año sin un siglo y quiero volveré. Música Qué difícil es vivir sin tu amor. Música Música Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. Música 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 Te quiero tanto amor. Música Un año no es un siglo y yo, volveré. Música Piensen siempre así, que el tiempo pasará. Música 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 Y yo sé que ya no me quieren, que me gano yo con llorar. Música Yo la tengo que dejar, si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya. Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí, este amor no te ha terminado. Yo aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré, hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas, así que ven y dime cuánto me extrañas. Y por tu amor llegaré hasta el infinito, te cantaré canciones que para ti he escrito. Y todo por tu amor chiquitita. Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado. Aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré, hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me extrañas, así que ven y dime cuánto me extrañas. Por tu amor yo viajaré hasta el infinito, te cantaré canciones que para ti he escrito. Nunca imaginé la vida sin ti, todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Y es mejor que tú sabrás, que di todo lo que pude dar. Ya ahora tú te vas, así como si nada, acordándome la vida, y agachando la mirada. Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras y el amor que me cura, así tú te vas. Y dónde quedó el amor, ¿por qué te vas, mija? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo así. Si es que te has cansado y ahora me echas a la olvida. No habrá nadie, no habrá nadie, no habrá nadie que te amara, así como yo te puedo amar. Ya ahora tú te vas, así como si nada, acordándome la vida, y agachando la mirada. Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras y el amor que me cura, así tú te vas. Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio. Te encontré, te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo. Te harás feliz, mi vida, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Ni un adiós, tú me dijiste, cuánto día aquí, tú te marchabas. Yo sin saber, que me fingías, en ti confié, y en su alegría, pero al saber...